Bien, señoras y señores, se juega este domingo la final de los juveniles, cumpliendo con el protocolo sanitario y con un aforo de pocas personas por equipo para la realización de la final juvenil. En el día de ayer participaron en una reunión con el director de salud y el presidente del ejecutivo Santana. Y bueno, el director de salud nos autorizó de que este fin de semana se jugara la quinta fecha y que lo posible se diera por terminado el campeonato en el sentido de que se jugara la fecha y ya se determinara y si se pudiera, ya tuviera un campeón. Eso sería, la autorización sería con público en este sentido. Si por reglamento nos ajustamos, tendríamos que jugar la quinta fecha y en caso de empate entre los equipos de Progreso y Zorrilla, se tendría que jugar una final. Pero está, de acuerdo a la directiva, lo dispuesto por el director de salud, y ayer noche tuvimos la reunión con los delegados de los clubes participantes en el campeonato y principalmente estaban los dos delegados de las instituciones Zorrilla y Progreso. Y planteamos la situación, que no es lo mismo jugar una final sin público que jugar la final con el público asistente. Y bueno, y se dejó planteado y de que el domingo se terminaría. Y bueno, logramos de que le planteamos y ellos entendieron. Y bueno, en común acuerdo con ambos delegados, el día domingo se va a jugar la quinta fecha y en caso de empate entre los equipos de Progreso y Zorrilla, dentro de los 90 minutos, se va a tiro penales para determinar un ganador. Bueno, dio la coincidencia que los dos equipos llegan a la última fecha con igualdad de puntos. Sí, la verdad que sí, nosotros desde el año pasado, el tesorero, nosotros organizamos la segunda fase, hicimos un calendario, teniendo en cuenta que los equipos que en la primera fase lograron el mejor desempeño, por decirlo así, y más o menos hemos tenido suerte, tanto en el año pasado como este, que ambos equipos que juegan la última fecha llegaron con igualdad de puntos y para definir el campeonato. Entonces, la entrada, ¿cómo se va a hacer? ¿Se va a vender en el estadio? ¿Cada institución vende individualmente las entradas? Bueno, también eso se planteó en la reunión y optamos por entregar 80 entradas para el delegado de Zorrilla y 80 para el Club Progreso, para que ellos vendieran para sus simpatizantes de cada club, ¿no? Y bueno, nosotros, únicamente la boletería del estadio va a estar para la venta las entradas para el palco, que calculamos que sean unos 20, 20 y algo de personas que son los que pueden ingresar al estadio, porque te agrego más, hablando con el director de salud, nos dio un aforo de que más o menos unas 80 personas por cada club, que serían unas 160 y llevando más o menos a 200 para el ingreso para esos partidos. ¿Retiramos la hora? La hora, comienza la hora 17, porque a primera hora jugarían Centenario y San Eugenio, que también se planteó en la reunión de ayer, porque, para ver si iban a disputar o no ese partido, pero ambos se estuvieron de acuerdo, porque ellos tienen jugadores dentro de sus equipos que están peleando por el salido de goleador.